Hola, mi nombre es Andrea Buitrago de Escuela de Capacitación de Compensar y hoy quiero contarles algunos consejos sobre cómo iniciarse en este maravilloso mundo de la acuarela. ¡Comencemos! Perfecto, vamos entonces a empezar a hablar de la acuarela, de la pintura en acuarela. La acuarela es un tipo de pintura que tiene unas características especiales. Esta pintura está compuesta por un pigmento, pero ese pigmento utiliza un aglutinante que es la goma arábiga y el agua sería su diluyente. Tiene una particularidad con respecto a otros tipos de pintura y es que tú puedes pintar con capas semitransparentes y es una de las, digamos, ventajas o características principales de la acuarela, la transparencia, ¿sí? Que nos da precisamente las características de sus componentes. Vamos entonces a empezar a hablar sobre los materiales que necesitas para iniciarte en el mundo de la acuarela. Importante el papel, lo consigues en diferentes gramajes, pero te aconsejo que sea mínimo 150 gramos y lo ideal sería 300 gramos o superior. De algodón lo puedes conseguir en hojas sueltas, en diferentes formatos, lo puedes conseguir en bloc, ¿no? Ya en blocs argollados. En este lo bueno es que te trae un punteado para tú ir retirando tus proyectos, tus obras sin ningún inconveniente y que puedes, con la facilidad del bloc argollado, que tú puedes ir yendo de un trabajo al otro, los puedes tener agrupados o cuando necesites retirarlos, pues los retires. El siguiente material puede ser un soporte de madera o de cartón y sin trasmascarar para que tenses el papel. Te aconsejo que lo trabajes de esa manera, sobre todo cuando vas a utilizar mucha agua, porque si lo mantienes suelto, entonces el agua va a hacer que el papel se pandee, ¿no es cierto? Hacia arriba o hacia abajo. Esto nos evita que esté tensado. Hay unos blocs que consigues también en el mercado que están engomados sus cuatro lados. Entonces es una superficie dura y ahí no tendrías necesidad de tensar el papel. Siguiente material que necesitamos es un trapito que puede ser una toallita, un trapito de algodón o una servilleta Scott, pero te aconsejo, por tratar de ser un poquito menos consumistas y más ecológicos, que utilicemos el trapito de toda la vida, más que las servilletas que son tan de usar y tirar tan rápidamente. Siguiente material que vamos a necesitar es un lápiz para hacer nuestros bocetos. Tú también puedes hacer el boceto directamente sobre la acuarela, pero si lo quieres dibujar antes, te aconsejo que utilices un lápiz O2H o H. Esto quiere decir que tiene menos grafito. Trata entonces de hacer tus trazos muy suaves, apenas perceptibles para ti, diferente a esto, porque esto marcará el papel y así lo intentes borrar. El papel ya queda maltratado y marcado por el grafito. Y la acuarela lo que puede hacer es mancharlo. Otra cosa súper importante para cuando estás trabajando tus bocetos es tener tu borrador de nata o de miga de pan. También tratar de borrar lo menos posible para que tengas una superficie mucho más lisa y menos maltratada para iniciar tu trabajo de acuarela. Nuestro siguiente material es el agua, porque hablábamos, es la forma de trabajar la acuarela. Entonces vamos a tener siempre dos recipientes de agua, uno de agua limpia, con la que colocas sobre tu superficie a trabajar, y otro donde lavas tu pincel, que sería entonces para el agua sucia. Otra cosa súper importante son las paletas. Las paletas entonces las tenemos de plástico, las tenemos de metal, las tenemos de porcelana. Realmente las mejores son las de porcelana, porque el plástico absorbe un poco y no te permite ver tal cual el color. Lo ideal es que tengan contenedores y las consigues con contenedores y de porcelana. Sería el material ideal. El siguiente material serían los pinceles. Los pinceles deben ser de cerda suave y lo ideal, te aconsejo, es que sean redondos. Tener tres tamaños, uno delgado, que puede ser un 5 ceros, uno intermedio, que puede ser un tamaño 6, y uno más grande, que puede ser un tamaño 12. Después, puedes tener unas formas diferentes, como esta que es un lengua de gato, que también te va a permitir hacer trazos diferentes. Hay últimamente en el mercado estos pinceles que tienen contenedores de agua por dentro. Este contenedor, que se los quiero mostrar acá, acá entonces tú agregas el agua y lo que puedes hacer es cuando estás pintando, vas presionando y van cayendo las gotitas de agua. Eso es interesante. Como consejo, usarlo después, que tengas un poquito más de conocimiento de los materiales, porque hay veces se bota el agua cuando no quieres. Pero sí me parece bueno tenerlo, porque estas cerdas son más resistentes que los comunes y corrientes, y, por ejemplo, para técnicas de experimentación en acuarela, donde se trabaja, por ejemplo, con clorox, con alcohol, pues a mí me daría pesar dañar un pincel de estos de mejor calidad con estos materiales. En cambio, esta es una cerda bastante sintética y resistente, que serviría perfecto para este tipo de experimentaciones. Ya, ahora que hemos hablado sobre todos nuestros materiales, falta el más importante, que sería la acuarela. Vamos a hablar entonces de las maneras en que te encuentras tú a la acuarela en el mercado. Las tenemos de pastilla, que lo bueno es que casi siempre los recipientes son metálicos, es decir, serían muy prácticos para viajar. Y aquí en esta parte tendríamos el compartimento metálico con separadores que nos puede servir de paleta. La otra forma en que la puedes encontrar es de tubo, hay de diferentes marcas y precios. Estas acuarelas duran muchísimo, o sea, para que tú acabes toda esta acuarela, en serio, es bastante, es bastante el tiempo que vas a necesitar, porque la acuarela rinde mucho y aquí hay bastante, bastante cantidad. Y la otra forma son las acuarelas líquidas, que también consigues de diferentes marcas. Estas acuarelas tienen un pigmento mucho más fuerte, parece muy lindo para trabajarlo, por ejemplo, en ilustración. Esto, por ejemplo, es un pigmento de acuarela líquida, frente a un trabajo hecho con acuarela de tubo. Si ven, es mucho más brillante y este es más opaco y claro. Una vez entonces ya tenemos todos nuestros materiales, vamos a hablar un poco de consejos ya para iniciarte como tal en la pintura. Como hablábamos que el diluyente de la acuarela es el agua, entonces entre más cantidad de agua tengamos, pues vamos a tener un color mucho más claro. ¿Qué quiere decir? Que con un solo color vamos a poder tener diferentes tonalidades. De un solo color vamos a poder tener diferentes tonalidades. Es muy de experimentación y esta característica, tanto de la transparencia como de las diferentes tonalidades, nos sirven para hacer degradados y así generar volúmenes, ejercicios de luz y sombra, me parece que son los primeros que se deben hacer, los de escala tonal, tratar de generar texturas a través de precisamente más y menos agua. Tú puedes trabajar la acuarela o húmedo sobre seco, que sería como este ejercicio, o húmedo sobre húmedo, que es este que lo vemos que se diluye de manera mucho más suave. Las temáticas en acuarela son todas las que tú quieras. Yo te aconsejaría iniciarte con cosas sencillas, con cosas que te gusten y después ir complejizando. Este tendríamos húmedo sobre seco, este húmedo sobre húmedo. Aquí también tenemos húmedo sobre húmedo, aquí húmedo sobre seco, aquí nuevamente húmedo sobre húmedo. Puedes trabajar en los formatos que quieras y realmente es una técnica del color y la transparencia muy linda, muy linda, en la que hay que animarse entonces a experimentar para poder conocer precisamente el material. ¿Cuáles serían entonces mis consejos finales respecto a todo lo que hablamos? En cuanto a papel, utilizar el de hojas sueltas porque es más práctico cortarlo, llevarlo, transportarlo. Iniciar con papeles no muy costosos para que te animes a trabajar, a no tener miedo de dañar el material. Y después si te gusta, pues ir invirtiéndole un poco más al papel. No papeles tan económicos que no te van a dar una calidad ni siquiera intermedia porque los resultados van a ser malos, te vas a frustrar y pues vas a abandonar la técnica que no tampoco lo queremos. En cuanto a pinceles, tres tamaños, tres tamaños, mediano, pequeño y grande, de cerda suave, también marcas y precios intermedios, realmente todo sirve. En cuanto a acuarelas, si vas a comprar de pastilla, compra unas pastillas, un juego no tan grande, que tenga pocos colores. ¿Por qué? Primero porque son más económicos y segundo porque te obligan a mezclar, te obligan a mezclar colores y de esa manera puedes experimentar, pues más con tus acuarelas y aprender a tener diferentes pigmentos. Y tener un goterito para activar tus pastillas, también rinden mucho. Ahí entonces el agua la activa, tú tomas el color, acá, y lo puedes trabajar en otro charquito de agua para tener así diferentes tonos. Como lo hablábamos ahora, de un mismo color. Experimentar, dejarte llevar como por la magia precisamente del agua, que es lo lindo en este arte de la acuarela. Y después de que pruebes, si quieres hacerlo en compañía de un profesional, pues que busques orientación, que busques cursos para que precisamente puedas seguir ahondando en este mundo de la acuarela tan tan lindo que te presenta muchas posibilidades de expresión. Espero que estos consejos hayan sido de mucha utilidad si están pensando en iniciarse en el mundo de la acuarela. Quiero que no olviden visitar, por favor, nuestra página de internet. Allí les tenemos una variedad de oferta en cursos muy, muy interesantes. No solo en esta área, que sería el área de artística donde pueden encontrar pintura en acuarela, sino también en diferentes áreas, en cocina, en bienestar y armonía, en belleza, que sé que van a encontrar algún tema de su interés. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Adiós.